Quedándome con el tema de Joe Shalen y pasando un poquito al que fue su coordinador ofensivo en los últimos años, ¿habrá que construirle una estatua a Brian Dable si logra salvar la carrera de Daniel Jones, como lo hizo con la de Joe Shalen? Sí, pero no se la vas a construir. Está más que todo dicho, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Ese es el tema, ¿no? Daniel Jones era, primero, la transformación de Joe Shalen no es común y si bien Dable merece su crédito, él hizo un mapeo digital de su cuerpo, transformando su mecánica que él pueda alterar y cambiar drásticamente su precisión en sus envíos. Es tanto un testamento a la ética de trabajo de Joe Shalen que hizo mucho por afuera, no solo con Dable y también por adentro hay que darle crédito a Dable también. Daniel Jones ha sido, era un mariscal impreciso en Duke con Daniel Cutcliffe, que es una mente brillante ofensiva, un entrenador de mariscales y allí completó menos del 60% de sus envíos en una conferencia medianamente débil y con un calendario relativamente débil de la Universidad de Duke. Entonces, si allí era impreciso, ¿qué nos hace pensar que ahora va a ser diferente? Además, desde que llegó al NFL no ha mostrado la capacidad de cuidar el ovoide, que es condición primaria para todo coreback. Y creo que el problema de darle en ojo, yo no es que creo que sea un mal coreback, creo que es un coreback, si queremos hablar de que puede ser titular en el NFL, puede ser uno de los peorcitos titulares del NFL, sí creo que lo puede ser. Tiene más habilidad atlética de lo que muchos piensan, pero a la vez tiene un techo bajo. Vos tenés que dar vuelta la página de Daniel Jones y el precio que él paga es la selección que invirtieron en él. Entonces, como invirtieron en una selección mucho más alta de lo que la gente pensaba, creo que fue la sexta, si no me equivoco. Entonces, lo juzgan en base a la selección en la cual le escogieron. Y eso tampoco es justo para Jones. Jones es lo que es, siempre ha sido lo mismo. Que pensó en su momento Dave Gettleman que podía ser más, y bueno, bien por Jones que logró venderle a alguien eso, pero yo no creo que lo termine siendo ni este año ni nunca. Entonces, ¿vos crees que es un problema de lo que pensaron los Giants que él era, cuando en realidad no pintaba para tal cosa? Sí, correcto. Yo lo critiqué en su momento cuando hizo la selección, y bueno, obviamente el tiempo a la postre es el único que tiene la razón. Y hasta el momento el tiempo ha mostrado que estaba equivocado Gettleman con esa apuesta. Y no está en la mejor situación. Los Giants tampoco es que tienen un trabuco, ni mucho menos. Creo que los Eagles están mejorados este año. Creo que la defensiva puede meter miedo. Sumaron a DJ Brown. Dallas creo que en el papel baja un peldaño con respecto al área interior. Washington habrá que ver qué pasa con Carson Wentz, pero no deja de ser un equipo peligroso en el papel. Esa defensa puede ser compleja. Los Giants pueden ganar algún partido. Tienen ese tipo de... Yo creo que la defensiva es mejor de lo que muchos piensan, pero de allá pensar en hacer ruido en la división, a mí me llamaría la atención. Sé que hay algunos que están subidos al barco neoyorquino, pero yo no soy uno de ellos. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como arroba narrativa guión bajo X y visítanos en narrativa x punto com. Te esperamos.